En Colima tuvimos la oportunidad de recibir a la comisión en una reunión importante en Colima en donde dimos a conocer cuál era esta iniciativa de crear esta comisión reguladora de las tarifas eléctricas, decirles que en Manzanillo tenemos una termoeléctrica nosotros que genera energía a ocho estados, que nos contamina, que nos causa problemas también y que a cambio de eso no recibimos los habitantes del estado de Colima ningún beneficio, solo las tarifas de la energía eléctrica más cara. Decirles que la semana pasada tuvimos la oportunidad de entregar aquí 58 mil firmas a esta comisión y que quiero resaltar que la semana pasada el gobernador Mario Anguiano Moreno nos hizo su favor de acompañarnos a entregar estas firmas aquí a la comisión misma que fue presidida y quien recogió estas firmas, el diputado Isaías. Por eso yo les felicito a ustedes, compañeras y compañeros del Distrito Federal que nos acompañen por haber también encabezado esta campaña que estamos realizando todos los diputados federales del PRI principalmente a nivel nacional. Felicidades y muchas gracias. 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 Gracias.